Hola, yo soy Manuel Cruz, soy de Veracruz, México, y toco el violonchelo. Soy parte de la Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz, y estudié en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Este año la sede es mi país, y espero que a todos les guste mucho. Desde que era muy pequeño, descubrí la música, y fue así como la música se volvió parte de mi vida. Ahora no hago otra cosa más que estar 24 horas involucrada en ella. Bonjour, je m'appelle Ana, je suis d'origine C, y ça fait 8 años que je vis à Montréal. Hola, mi nombre es Césarlui Ramirez, nací en México y empecé a tocar el violín a los 8 años. Hola, mi nombre es Juan Manuel, toco percusión y soy de Costa Rica. Como pueden ver, por la nieve que está cayendo, esto no es Costa Rica, esto es Cleveland, en Estados Unidos. Y este edificio que está aquí es Cleveland State University, que es donde estoy estudiando totalmente. Sin embargo, para mí, tocar batería es una de las cosas que más me gusta hacer en esta vida. Yo soy Priscila Vargas, soy brasileña, de Curitiba. Ah, no sé si se acupere, no sé. Yo toco violino, como pueden ver, es mi primera vez en la Orquesta de las Américas. Estoy muy feliz de participar de este proyecto. Y yo escolhi grabar aquí, con esta linda paisaje al fondo, que es la ciudad de Basel, Basileia, en Suiza. Cuando yo voy a la orquesta, probablemente ya seré maestro. Uhuuu! Hola, mi nombre es Susana Ovando Barquero y soy de San José, Costa Rica. Sí, empecé a tocar cello cuando tenía 11 años, pero después, cuando tenía 19, decidí empezar a tomar clases de contrabajo. Y resulta que el contrabajo ya nos llevamos mejor, entonces hasta la fecha, pues aquí estoy. Hola a todos, mi nombre es Mario Sergio Rosales Donaire. Vengo de Perú y soy uno de los convocados para la Orquesta Sinfónica de las Américas. La música es muy importante para mí, porque a través de ella yo puedo expresar mis emociones, mis sentimientos y mi forma de ser. Yo toco boys desde los 12 años y me ha interesado este instrumento por su forma, su afinación, su voz, su sonido, que lo hace particular dentro de los sentimientos de la orquesta. Hola, soy Yamani. Y aunque el nombre viene de un dialecto mexicano, no es muy común. Significa todo lo agradable, dulce y serena. Crecí en el campo, en una pequeña granja, rodeada de muchos animales, de muchos árboles, de plantas y de muchos cafetales. Comencé a tocar la flauta a los ocho años y siempre, siempre fui la más grande de mi salón. Hi, my name is Joel Scott, and I'm excited to be a violinist with the 2011 Youth Orchestra of the Americas. I'd like to take a minute and welcome you to beautiful Boulder, Colorado. I'm excited to be part of the orchestra for a variety of reasons. As a conductor, it gives me a great opportunity to learn from some of the masters of the field. As a violinist, it's a great way to learn repertoire, but most importantly, it's a great way to have a cultural dialogue between people from countries all over North and South America. Hi, I'm Danielle Akin. I'm from Miami, Florida, and I now live from Chicago, Illinois. This is where I work. When I'm not like a trumpet, that is. Hola, mi nombre es Angelica Pereira y mi instrumento es el violín. Nací en Cartagena, Colombia, pero vivo desde muy pequeña en Cota, Cundinamarca, un municipio cerca de Bogotá. A los siete años, empecé a estudiar violín en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia. Hola a todos, soy Leonardo Mandujano Madariaga, percusionista chileno. Toco el Orquesta de las Américas desde el año 2009. Empecé a tocar batería a los 12 años, autodidacta. Luego estudié percusión en la Universidad de Chile. Hola, yo soy Eduardo Suertes, en Brasil, y yo vengo de Minas, de Belo Horizonte. Yo soy ganocelista y ya vengo a algunos años aquí en Alemania, donde yo estudié. Y yo quería aproveitar este vídeo para agradecer la oportunidad de poder participar más una vez de este proyecto tan bacana que es la Orquesta de las Américas. Hola, mi nombre es Inna Estalera, yo soy pianista y vengo de Bolivia. Mi nombre es Rujia McIntyre y soy de Canadá. Y es muy cold aquí, todo año. Mi nombre es Daniel Fuchs, y yo play the violin. Yo soy de Montreal, Canadá. Yo soy 19 años, y yo play the violin. I'm in my second year at the School of Music, McGill University. On a side note, I'm learning Spanish, so I'm very excited to encontrar nuevos amigos latinoamericanos. But the instrument doesn't say anything that you don't make it say, and it doesn't do anything that you don't make it do. Hola, soy Magdalena, nací en Vallablanca, sur de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y este año voy a participar de la Joven Orquesta de las Américas, en su gira por México. Hola, mi nombre es Iván Javier Balbuena Páez. Soy clarinetista colombiano, tengo 25 años. Inicí mis estudios de clarinete a la de ocho años, interpretando música folclórica de mi país. Hola a todos, mi nombre es Eduardo Carlos Juárez López, tengo 26 años. Tengo el violín y soy de Jalapa, Veracruz, México. ¡Bienvenidos! Me considero una persona tranquila, me gusta ser amigos y conocer gente nueva. Trabajo como violín primero en la Sinfónica de Jalapa. Vivo solo en casa, tengo una mascota, labrador, que se llama Carlota. Me gusta hacer ejercicio, cocinar pasta y beber mucho vino. Hola, mi nombre es Jenna Gardner y yo playo la horn. Ahora mismo, vivo en Pittsburgh, Pennsylvania, donde estudio en la Universidad de Carnegie Mellon. En realidad, empecé mis estudios musicales a la edad de cinco años, en el violín. En la adolescencia, me dejé el violín para enfocarse en la horn. Mi cosa favorita de ser un músico es todas las oportunidades increíbles viajantes que he tenido, y todas las hermosas concertos que he podido performar. Hola, me llamo Rafael Arias, toco el corno francés. Este año represento a Venezuela en la Orquesta de las Américas. Nos vemos en México. Soy Manuel Tábora, de Honduras, y le mando un cordial saludo desde el campus de Washburn University, en Topeka, estado de Kansas. Es aquí donde estudio desde el 2006, y estoy a punto, gracias a Dios, de ir a graduarme. Voy a tener ya mi licenciatura en música. Hola, soy Jennifer Dzo, y estoy currently a first-year estudiante de la Eastman School de Music. I have one car sticker on my mom's car that says, Eat, Sleep, Music. And that basically describes what I do every single day. I get up, I go to classes for music, I eat, and I practice, I rehearse, and I go to sleep, and it starts all over the next day. And I love every single minute of it. Greetings from Cleveland, Ohio. My name is Kevin Shannon, and I play the trumpet, and this is Lindsay Baggett, and I play the violin. Hello, my name is Felisa Fernandez. I'm from Veracruz, Mexico, and I can't play the piano, but I'm playing the viola. I'm happy to be able to participate in this year with Chachas de las Américas, and I believe that I have a lot of what to learn together with you. Yuba, here I am. We'll see you soon in Mexico, beautiful and dear. Bye. So I'll see you in Mexico. See you in Mexico. See you in Mexico. Don't miss you, Shla. Bye. Sayonara. Adios. Adios. See you in Mexico. Mexico.